Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy más feliz que qué, se me nota en la carita. Yo sé que muchos me estarán criticando, yo sé que muchos me dirán carahotes, más carahotes por ellos, yo sé que muchos me dirán, ni este, ni este, ni este, o vale. Todo el mundo tiene escrito su destino, y mi destino el arte, yo estaba estudiando el jefe, pero lo dejé, porque lo mío es el arte. No quiero ser el ciclista, ni técnico de lavadora, ni mecánico a usar dominar, yo soy luna calentia aprendiendo a cantar y a bailar. ¡Mato a buscarlo, mata a buscarlo, me ropa la bombilla con una mano! Medio kilo de habichuelas, un octavo de shopping, un vistazo... ¡Uy! Alégrate, alégrate hombre, alégrate, yo pongo de mi parte, y tú qué, yo canto, bailo y hago poesía, y voy al cuarto de baño tres veces al día. Mi corazón está repartido entre dos mujeres, mi madre, la que me parió, y vos debes. En un trozo de papel escribí tu nombre, y cuando viste mi letra, te fuiste corriendo con otro hombre. Olé, que mi mala gracia, esta gracia que me ha dado Dios, si no las flores, la faraona, entonces está claro, yo soy el faraón. Si no las flores, la faraona, entonces está claro, yo soy el faraón. Desde el paraíso, a la primera línea del patio de butacas, aplaudiendo con fervor. Mira que rebullazca. Es que, la verdad que José Luis García Cosío consigue con sus tipos clavarlos, cada tiz, cada detalle. Ahí los tiene, por eso le decía yo que cuando tienen los lacios, porque son muy lacios, pues no lo ven, los lacios que son, es que cuidan todo. Fíjense, fíjense la cara de José Luis García Cosío, lo tienen ahora mismo en pantalla. Es una chirigota que convierte su interpretación en el gran tetrafaya en una actuación permanente, desde que entran hasta que salen, y con detalles como el que hemos visto antes, José Luis García Cosío, que en lugar de un papelito que era el que supuestamente tenía que tener en el cuarto de baño, pues se le ha caído un trocito de un rollo de papel higiénico, ¿no? Saben cuidarlo y saben poner, es una auténtica interpretación lo que hacen encima del escenario. Primer paso doble, los lacios. Yo soñé el otro día, que de la caza real, una caza de fría, era del rey que me decía, mira pedito, mi chiquilla la mayor se me casa en primavera, y yo te invito, pero venga arregladito. Una cruz, pues va bien conmite, porque se llevó el mar y ya la cor, tiempo echando una mira, no comina. ¡Tres completas! ¡Tres completas! ¡Tres completas! ¡Tres completas! ¡Tres completas! Una explicación, vamos, está clarísima, ¿verdad? Aspectos de la futura boda real, podríamos titularle, ¿verdad? Ahí tienen ustedes al público gritando, esto sí que es una chirigota. Quiero contar a los oyentes de Canal Sur Radio, a los espectadores de Canal Sur Televisión, que a la Rebequita les ha costado un trabajo encontrarla horrorosa. Han estado en no sé cuántas decenas de tiendas de la provincia de Cádiz y no encontraban las 14 Rebecas iguales. Claro, es que estos chalentos tienen unos años. ¡Dalos cumple! Yo muero por Marilolí, tenes chico en ese toto cuando me midió un boli. Yo me la como con esta gaffa culo botella. En el mundo no existe una niña más guapísima que es Ya, cada uno tiene sus ojos A dormir, cojo la almohada Y despierta la cara, reflejo, me calmo así, yo sofoco Que sin vivir ¡Mariloli! Mariloli pasa un tiro de mí Tengo una foto de ella al ladito de mi cama Su carita está cerca de mí La tengo puesta en medio de la Uruiz Pachín Yo quiero tener con ella siete hijos Cuando sean mayores, Leo llegarán Con tu gran belleza y con mi inteligencia ¡Vin y prosperar! No hace falta decir que era el segundo paso doble Ahora es cuando vienen los cumples Segundo paso doble, efectivamente, y pasa call Se escapa uno de los lacios Del rebaño Porque perdió el ritmo Ha perdió el ritmo Ya lo coge, ya lo coge Como dirían ellos en otra de sus agrupaciones Madre mía de mi alma ¿Cómo está el paraíso? ¿Cómo está el gallinero? Animando a rabiar a las agrupaciones Los aplausos para las chirigotas Los lacios Fíjate, ahora que tenemos en imagen en pantalla El decorado que han traído también los lacios ¿Sabes cómo es? Sí, sí, sí ¿Te parece a ti que te has llevado diez años preparándolo? Totalmente lacio también Totalmente lacio Ahí mal colocado de cualquier hechura Ahí lo tienen Es que eso es lo que decíamos antes Los detalles Ustedes los estarán apreciando Porque son ostensibles Pero con mucha delicadeza Como sabe hacerlo esta chirigote Como sabe hacerlo José Luis García Cosío Los cumples de los lacios Para la boda Para la boda Los ríos Les dijo Ortega Cano Escucha la advertencia Que te vi hacer de antemano Yo te dejo que te pongas El vestido que tú quieras Me da igual con lo que digas Para la fraga y para la media Ponte lo que tú quieras Menos hermoso el bra Guardé a mi caso Porque como se te falta Va a matar el cura de un lacigazo Los perros disfeguados Los perros disfeguados Los perros disfeguados Y nosotros lo hicimos ¡Viva la libertad! A mí me hubiera gustado Seré de varios ciruganos Por eso nunca me pierdo El programa en buenas manos A mí me encantan las tripas Los tendones y las sangrillas Siempre los veo comiendo Y no se me quita la fría Mi madre me hizo un pollo Y yo me dejo en los El calerriente Me hice dos operaciones Y ahora anda el pollo perfectamente Los perros disfeguados Los perros disfeguados Los perros disfeguados Y nosotros lo hicimos ¡Viva el plan de abajo! Ahí tienen los cuples de los lacios Con sus estribillos Que ha quedado claro Que no hay ninguna dificultad En aprenderlo Y que todo el teatro falla Lo canta Creo que uno ha perdido el zapato En el pasacalle La zapatilla Esas zapatillas de última moda Sí, sí, sí Y ahora Quedan descolocados Como ven ustedes Como son lacios No encuentran el centro No encuentran el sitio Que ha dicho Luis García Cossiante Una cosa importante Van de lacios En el sentido de gente Con mucho malaje No de tontos No, no, para nada Para nada Gente con mucho malaje Bueno, pues Han escuchado ustedes La presentación Los pasodobles Y los cuples de los lacios Y con arreglo Lo que han escuchado Imagínense Cómo va a ser el popurrí Los lacios Segundo premio Del año pasado En Chirigota Con los titi de Caí Y los borrachos Y los ricos Fueron primeros premios De sus De los años anteriores Ya se están preparando El público Es que no se crean ustedes Pero como no les deja De decir cosas Pues tardan un poquito más En empezar Ya está ahí el popurrí Soy un lacio Según dicen por ahí Los graciosos Que no me pueden ni ver Los que siempre están Lliéndose de mí Van a conseguir Que un día me cabré Y entonces se van a enterar Los que se van a enterar Los que se van a enterar Una mariposa de color Y una flor Nos dicen que la primavera ya está aquí Que ya llegó Entonces cuando a mí me trae Las alegría Las tengo al toro La tengo a toro A a a a a a toro Tengo mucha alegría A la algodón Y a toda la hierba Al polvono A a a a a al polvono Si yo tuviera un trabajo Si yo tuviera un trabajo Si yo tuviera un trabajo, estaría preocupado Cantando, cantando soy el mejor Aunque esté mal que yo lo diga Y cuando tiro barriga, todo el mundo dice El vino, él solo sabe que me conoce Gobierno, este país está fatal La crisis ha agudizado Como sigamos en esta situación No sé dónde vamos a llegar Tómate acto de crítica Hola, don Benito Hola, ¿qué hay? ¿Pasó usted ya por casa? ¿Por su casa? Ah, sí, sí ¿Y dios que a mi abuela? ¿Mi abuela? Ah, tu abuela, sí Adiós, don Benito Adiós, don... ¿Adiós? Muchamente no creen estas cosas Pero yo he visto uno Y corriendo a contárselo a mis amigos Pero nadie me creía Pero yo he visto uno Con un trabajo que no Es mentira Ahora voy a hablar de tu nombre Que es poca de todo tal Con mucho genio en figura Con mucho genio en figura Un fenómeno social Que consiguen como nadie Hacer reír a la gente Con estas cosas que dicen Con estas cosas que dicen Que ni el mismo la entiende El mío que está corrando Con estos cuatro amiguetes Ya sabré de quién le hablo Ya sabré de quién le hablo Eh, eh, eh Felipe González Mi madre es un pesata Siempre está igual Siempre está riniendo Siempre molestando A mí me tiene a soya En mi casa En mi casa Las paredes son tan finas Que le pucho Que le pucho La barriga a mi vecina Que vecino más pesado Ni un ratito Están callados Te agobio Te agobio Te agobio Cuando ronca No lo puedo aguantar Te agobio Te agobio Cuando el padre se lucha ¡Gracias al mundo! No lo puedo aguantar Te agobio Te agobio Cuando hace cospita No lo puedo aguantar Que ganas tengo Que le toque la lotería Y se va a llorar Bueno, ¿Quién me toque el dinero? Esto es zapata España va de ruina Y el gobierno no hace bien Huevo, huevo Huevo, huevo El trabado Se siente indignado Cabreado Y está ya atado Huevo, huevo Huevo, huevo Felipe Esta mierda de ayuda Que le da a los paraos De la mente polo Huevo, huevo Huevo, huevo Mamá Voy pa' allá Venme preparando Un plato de patatas Fristas con dos Colomilla a la pimienta Colomilla a la pimienta Ya va llegando el final Ya me tengo que rachar Y la tienda Y la tienda Y la tienda Pero Cañaba fargala de su tumbancia. Cañaba, Cañaba, me conoce Cañaba, me conoce Cañaba en el mundo chelo. Cañaba, cañaba, cañaba enero Me conoce Cañaba, me conoce Cañaba en el mundo entero Mata el gusano, mata el gusano, baila con la bombilla con una mano Mata el gusano, mata el gusano, baila con la bombilla con una mano Mata el gusano, baila con la bombilla con una mano Cantando la bombilla con una bombilla Cantando la bombilla con una bombilla Mata la bombilla Arantia Arantia Sanche Vicario ero un pedazo de lista Aunque ero un poco feota, pero un montón de lista Lo que se le ve alejua es que ella es muy machuta Hay quien dice que esa galla y se le notan dos pelotas Era muy peligrosa cuando pasó de niña la era de pavo A su pobre hermano Emilio siempre le estaba poniendo bravo Los perros dicen guau, los gatos dicen miau Y nosotros decimos ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Los perros dicen guau, los gatos dicen miau Y nosotros decimos ¡Viva el carnaval! Ahí lo tienen los lacios, como su propio nombre indica Nunca mejor dicho y mejor puesto en escena Otra vez en el falla en los carnavales de Cádiz Declarados de interés turístico internacional Y no en vales se han recogido crónicas allende los mares Precisamente del carnaval de Cádiz, ¿verdad Luis? Sí, precisamente el New York Times hizo un reportaje muy extenso sobre el carnaval de Cádiz Lo que pasa es que por lo visto el que hizo el reportaje al venir al carnaval Fue un poco lacio De ahí el primer cumpleaños Exactamente Entonces pues se fijó por ejemplo más en las farolas de la Alameda, digamos Que en lo que es en realidad el ingenio y la gracia plasmado en las chirigotas de Cádiz ¡Gracias!